25 años va a entregar Jorge D'Ambrosio y los 25 años, reconocimiento en esta noche fiesta del fin de año Fonseca cerrando en 2013 Buffy, Claudio Marcelo señores, pausa ahí están los compañeros que le gritan buena trivilín, yo que lo puedo hablar ¿cómo puede pasar esto, Claudio Marcelo? ahí está saludando uno por uno me gusta porque se le nota se le nota hiperquinético a Claudio Marcelo anda diciendo estoy nervioso, pero espero que no se note pero señor, 25 años y vamos en hablar simplemente quiero saber su función en la empresa, señor ¿siempre fue la misma en estos 25 años? no, no, no listo, no quiere decir nada punto y final señor, este ¿cómo fue su trayectoria en estos 25 años? empecé como en planta piloto primero, después supervisor hola, se puso serio ahí, eh empecé en planta piloto, después supervisor casi me lo dice en otro idioma ¿y? y ahora jefe técnico hola ¿qué significa ser jefe técnico? son un poco de lo que la gente ¿qué sería ser jefe técnico, señor? si me puede desarrollar en 10 segundos y controlar bien los procesos le quedó clarísimo, chicos controlar bien los procesos como diciendo que todo funcione bien ¿y cuáles son? su compañero de trabajo con el cual comparte el día a día si me tiene que nombrar a 2, 3, 4 y ahí va toda la Yanese Willy acá está Willy mira, el fotono con razón se va a calandrar el piso el Willy, chicos, eh pero está firme como diciendo muy bien ¿a qué hora entra la empresa? a las 7 ¿a qué hora se va? a las 4, sí no no, ahí se va señores el aplauso para el compañero muy gracioso 25 años, señor 25 años señores y atención porque de 25 de 25 pasamos a 35 años de recorrido en la empresa 35 lo entrega Fernando Obederstein Fernando va a entregar el reconocimiento y el reconocimiento es para Maffei Miguel Juan chicos ahí está Miguelito 35 años Miguel el aplauso a él que le ha aclarado subele Mati subele que no está saliendo ¿eh? subele 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 hasta ahí hasta ahí hasta ahí Mati señor ahí estamos Miguel debo decirle que obviamente hasta hace unos años nos volvemos entregando 10, 25 y estamos inaugurando 35 años señor 35 años en la empresa vamos a seguir entrenando pero acérquese compañero ¿cómo anda? muy bien ¿por qué? porque sí muy bien recuerde un poco vamos al primer la primera vez que entró Monseca ¿recuerdas esa situación señor? ehm sí sí listo no, la panacea vale ¿y cómo fue? ¿se acuerda de ese momento? ¿sí? ¿el mismo lugar? ¿sí? ¿el mismo lugar obviamente? no, no ah también ¿dónde comenzó? en Montenegro en Montenegro Canavecera ¿quién trabajó en Montenegro? chico me imagino que obviamente los que tienen 35 para arriba ¿no? obviamente estoy sacando cuenta en deducción muy poco muy poco que ahí está señor ahí está mirá ahí está mirá obviamente van a ser los premiados ¿cuántos? 10 no creo que sea más de 10 no creo que sean más de 10 no llegaba ni para el 11 ideal ¿no es cierto? el equipo de fútbol fue a Moties y ahí comenzó la empresa mirá vos ahí comparte ¿y con quién comparte su trabajo? bueno con Edgardo con Rocío con Rocío con Fernando con Fernando es que cago de Fernando es que me había decidido este es que me da esa camisa blanda me parece me gusta me gusta porque está muy bien miren ¿contento de trabajar en la empresa? totalmente y ahí tenemos votos 35 años más ojalá ojalá así me gusta el aplauso para el formado Miguel que recibe su piel 35 años más fuerte ese aplauso de arriba Mami atención estamos o voy a 37 ¿te parece? señores 37 años no yo tengo 37 ah que razón perdón 36 disculpenme me gusta porque está muy atenta ella señores 36 años lo entrega Jorge Ambrosio y es para González Pablo señores mirá el tema que le pueden hacer ah está bien un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ahí va fuerte aplauso mirá que dignito reciba el aplauso subí subí bien eso 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 Miren la manera señales ahí va muéstralo cuidado que bien ahí está es un cura mostrando el calice Pablito vas a llegar uno por uno mirá que le dicen Pablito se lo toma con tranquilidad como diciendo dejame que ahora arranco de vuelta y empiezo a saludar uno por uno lealo Pablito que dice a ver lealo bueno se le empezó a complicar la noche a Pablito chicos no tengo antejo Pablito se lo leo yo para que usted vea Fonseca a Pablo González el reconocimiento a su extensa trayectoria 36 años en nuestra empresa 6 de diciembre de 2013 bien a los 18 años a los 18 años mirá vos y cómo llega la empresa a empujarla a trabajar y su primer trabajo en la empresa cuál fue Pablito porque ahí era Pablito 18 años era Pablito hacía algo Pablito empecé escurriendo después la ribera el hambre el curtido distintos sectores me gusta porque señor distintos sectores para que vos entiendas sí, no lo entiendo pero entre ustedes no se sacan el cuero esas cosas, ¿no? no, no, ya ustedes se llevan bien es una familia estamos de acuerdo o sí y nos criaron a bastante digamos hoy hay poco estamos y lo llevamos dentro lo llevamos dentro de la piel lo que es Pablito lo que la familia Pablito aconseja y lo sintió el aplauso Pablito un maestro se nos quebraba era un momento emotivo ¿no es cierto? era un momento emotivo señores 37 años digo bien 37 años va a entregar Fernando Beverstein va a entregar el reconocimiento a Glauber Jorge señores 37 años Pablito mira cantando el abrazo si señor mirá vos que bueno el aplauso ahí muy bien los dos muy bien mirá Jorge mirá la tribuna aquí Jorge mirá la tribuna si 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 Jorge pausa chicos Jorge Jorge esto lo voy a hacer solo con usted Corquito lo voy a hacer solo con usted ¿cómo anda Jorge? muy bien se le nota muchísimo en la cara y en la sonrisa de Jorge muchas gracias Jorge normalmente no se nota si pero aparte está a punto de la grimear Jorge y no pero se le nota muchísimo ¿por qué dice que normalmente no se nota porque te da un tipo más tranquilo no yo yo tranquilo 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 ¿eh? serio serio muy serio muy serio tranquilo que son dos cosas distintas ¿no es cierto? muy bien bueno no simplemente para que me cuente eso de todas maneras debo decir que tiene un fan club ahí en esa mesa y ya que ha sido una especie de coro que empezó a cantar el nombre a ustedes chicos les voy a decir que se acertan las fotos venga 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 la foto poné ahí va porquito quedate acá porquito así mirá no no miren lo que es el personaje que viene primero chicos por el amor de dios alabarro la batuta mirá mirá da la foto toda la foto sí 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 toda la mesa toda la mesa miren miren cómo viene este compadre sí no pero yo no puedo porque yo no puedo porque mirá cómo viene el aplauso ahí mirá que linda mesa esa mirá 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 porquito ahí va no no lo pueden lanzar chicos ya no lo pueden lanzar no lo pueden lanzar mirá porquito mirá con toda la banda señores mirá mirá pausa mati voy a decir algo sobre todo para desactivar señor permítame porquito señor con usted quería hablar obviamente el petizorado maestro quédese sacame y esas fotos pa vos su nombre señor Félix Félix y tiene segundo nombre Félix Hernán Félix Hernán ¿y cuánto hace que te lo haga en Ponte Capote? 4 años 4 años ¿y su función cuál es Félix? pañolero pañolero esconderse esconderse no esconderse veo que igual lo que se esconde es fácil acá señores el aplauso para los chicos mirá que buenas fotos